Soy docente de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Altiplano. Tengo dos maestrías en Ingeniería de Sistemas, Administración. Soy candidato a doctor por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ya soy docente investigador por Renacit, de Concitec. Ya he hecho publicaciones internacionales en revistas de Estados Unidos. Bien, entonces, vamos a empezar entonces. Entonces, a ver, lo que justamente Ferdinand se ha dado cuenta de con qué, con qué hacemos este trabajo, ¿no? ¿Con qué? Entonces, necesitamos redes móviles porque necesitamos mucho procesamiento. Entonces, vamos a ver, aquí tengo un enlace, ¿ya? Aquí tengo un enlace, por ejemplo, de un video, ¿no? ¿Cómo está avanzando el mundo? Y justamente en pandemia se ha requerido, como dice, ¿no? Más, este... A ver, aquí. Ya tengo que compartir, pues qué cabezón que soy, ¿no? Aquí está, ¿no? No, no, este no. Vamos a resumir en el segundo porque... A ver... Porque hay este, ¿no? En el segundo vamos a resumir. Una empresa de taxis, ¿no? En la China, que ya tiene autos... Autónomos, ¿no? No valga la redundancia. ¿Se está viendo, jóvenes? ¿Se está viendo? ¿Sí? Sí, sí, profesor. ¿Se puede ver? Ya, ahorita, ahorita. Entonces, se está viendo. Listo, lo amplío. Y vamos a ver cómo... Cómo los... Los autos autónomos han vielado. Let's go. Y aquí viene. Antes de irme a los autos autónomos, está haciendo un u-turn para venir a pick-me-me-up. Como podemos ver, el autos autónomos autónomos está completamente integrado dentro de la plataforma de vehículo. Y esto es por eso... I can put my luggage here without any problems. Me he olvidado de traducir, ¿no? Vamos a poner subtítulos. Desactivados, ¿no? ¿Qué más? Allá, ¿no? Aquí, ¿no? Generados. ¿Dónde se pone? Calidad. Ahí está. De car, de car. Subtítulos. ¿Y a dónde era? Aquí, inglés. Traducir. Opciones. No era opciones. A ver. Se traduce, ¿no? Ya, este inglés lo generamos automáticamente. ¿No? ¿Dónde está? Ya vamos a ver, ya para qué... Aquí está. Traducir automáticamente al... Al... Al esto, ¿no? Al croata, ¿no? Ya, aquí está, español. Listo, ahí está. Pues un poquito vamos a retroceder entonces, ¿no? As we can see, the AutoX self-driving system is completely integrated within the vehicle platform. And this is why I can put my luggage here without any problems. This is a level 4 and level 5, fully driverless robotaxi from AutoX, the leading self-driving car company in China. This is a Chrysler Pacifica minivan equipped with high-resolution cameras, high-resolution lighters, and long-range radars. Because it is a fully driverless vehicle, the car also has a surrounding blind spot perception system on each side of the car, including both wide-angle lighters and cameras. Here is the button to open the door. Now I'm inside this self-driving car. The driver's seat is empty. The passenger seat is empty. The second and third rows are all empty. I'm in the car all by myself. This is so nice. Okay, now I'm all buckled up, and I'm going to click the button to go. Okay, it's letting me cleanse the door. I'm going to click the button, and the door will close. We have switched the gear from P to Z, and the handbrake is off. Now we're driving completely driverlessly. I feel like the car's driving really stably, and I have a good feeling about this. And through the screen, I can actually see that there are some 3D models of nearby surroundings. I can show me what the road looks like without having to look at the front window. Oh, now we saw some pedestrians biking across, and now we're avoiding them. Safety, hygiene, privacy, you have it all in this car. By the way, Auto-X's Virgo Taxi is also the first fully self-driving car in the world that preserves the moonroof. You can open the sliding panel to see the sky. It feels so nice during winter to enjoy the sunshine. And you could also adjust the temperature from the AC panel right here. Feel free to help yourself. Now we're trying to turn right, and as you can see, we can see a pedestrian trying to cross the road. And our rover taxi has determined that, so it's made a pause, and now it's kept going. Now we've entered the main road in Pingshan, called Danzidadao. With a speed limit of 40 kilometers, we have now reached 40 kilometers per hour. Now we've bumped into a situation where there's a car stopping on the side of the road, which is very, really, really common in China. Now we've bumped into a very common situation in one of these narrow roads in China. Now we have a big truck stopping right in front of us. And our rover taxi has carefully and smartly made a choice to go on the opposite lane to go around and bypass these cars. Now this is definitely a required skill to drive in China. Here we're entering another left turn situation where it's unprotected. Now we can see that we've got this car coming across, which is a delivery truck. We've got another home car. And also we've got a situation going across. So our car right now is trying to work out the best timing to perform the left turn. Now let's make the pause because we have a bike going in front of us. Now immediately after the turn, our car makes a side pass to go around the blue truck part in the lane. And then an orange delivery truck starts to pull over and occupy the portion of our lane. Our car wants to nudge, but has to yield to another white delivery van rushing by on our left. Now this is a very interesting situation, and the car drove just like a human driver. Because this is a fully driverless car, what happens if you have some questions? Well, here's a help button that you can press when you have any questions, and a remote customer service will get in touch with you. Let's try and see what happens. I'm waiting for you to call you in front of your car. It says that the system is connected to customer service. Now, a human support agent has picked up the call. Let me say hi to her. A very nice lady said welcome to me. I'm going to say thank you to her and let her go back to work. Here we're stopping at an intersection, and I can see some kids. Let me say hi to them. They're glancing at our car because they're like, Why is there no one driving? I'm really enjoying this full view of the sky right here because we have this beautiful window panel, and it really is just beautiful light, especially now that it's in the afternoon. We'll have really warm and beautiful sunlight. Now, the car's telling me that I'm arriving at my destination. The destination I chose was Evergrande Vehicle Research Center. 車輛已經到達屋底地 驕車時請买好隨身物品 還得是小幸福放邂車 歡迎你下次再次乘坐AutoX55的車 5人車 ¡Gracias! Now the self-driving car is leaving by itself going to pick up the next passenger Everything is automatic without any human driver. Now, this is a totally eye-opening experience for me Auto X's cutting-edge technology impresses not just me, but also the Shenzhen Ping Shan government authority To allow them to open up driverless rights to the general public This is the first time ever in China that we could request a completely driverless mobile taxi on public roads The future is here. Please come to Shenzhen to experience auto-access fully driverless robot taxi Ya, excelente entonces, ¿no cierto? Excelente el hecho de que, ¿no? Entonces, así está, ¿no? Entonces, tenemos eso, esa situación de que ya, pues, en países industrializados se está haciendo, pues, ya tal, tal El auto fantástico ha llegado a nuestros días, ¿no cierto? Entonces, los oficios que tengamos, o sea, poco a poco, muchas profesiones van a desaparecer Nos están viendo sin ánimo de molestar a nadie, nos están viendo algunos profesionales de otras carreras, etc. De estudiantes de colegio también ha ingresado Pues, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Se está acelerando el proceso digital, ¿no? Entonces, los muchachos que trabajan en Lima, etc. Me comentan que de los pocos que están quedando, este, a trabajar en las empresas son los ingenieros de sistemas Porque los ingenieros de sistemas van a, este, ¿no? Automatizar todo Entonces, ¿qué destino o qué trabajo? Cuando pase la pandemia, lo más pronto posible, Dios mediante Entonces, ¿qué destino o qué trabajo van a realizar el resto de profesionales si todo está automatizado? ¿No? Entonces, eso hay que ver, entonces, como lo ha dicho Ferdinand Entonces, aquí, por ejemplo, yo, yo, yo elegí el video del auto fantástico Pero, este, lo que sería el robot fantástico, el médico a través de un robot que pueda escultarnos Colocarnos un, este, estetoscopio, ¿no? Ver nuestra temperatura y atendernos por COVID Sería excelente, ¿no? Entonces, eso, justamente, es lo que la pandemia tiene que, tiene que O la pandemia está acelerando, ¿no? Y nosotros, todavía no terminamos de vacunarnos, ¿no? Entonces, vamos a ver otro video más ¿Ya? Entonces, mejor, pues vale, un video vale por un millón de palabras, ¿no? Aquí tengo otro, sobre el ojo de Dios, vamos a verlo un poquito nomás Ya sé que están, ya están cansaditos Después de tanto gritar y tanto sufrir por los, por, por el partido de hoy Ya, eso, vamos a ver, el ojo de Dios, ¿no? Y justamente en China también, ya hay un ojo de Dios Pero en Chile, miren que ya lo quieren implementar Esto con una afeitada limpia y suave Hola, te presentamos ProSegurSmart Una alarma inteligente Me pasen la risa, me pasen la risa Algunos lo llaman el ojo de Dios Se trata de un moderno sistema que permitirá a la policía con tan solo una foto Identificar al autor o los autores de distintos delitos en menos de 5 segundos 900 mil delincuentes ya fueron integrados a la base de datos con la que se trabajará Pablo Álamos con los detalles En una comuna donde viven menos de 15 mil personas Lo que verá a continuación no se olvida fácilmente En Ancagua, sexta región, cuatro personajes para varios son sinónimo de miedo Asaltos, hubo menos de 20 en todo el año pasado Y este fue uno de ellos Uno de los delincuentes se fue directo a la caja registradora del pequeño minimarket El otro no paraba de dejarle en claro a su víctima que si intentaba algo, la mataba Quitó el seguro de la pistola, pasó bala, la hizo arrodillarse y rogar por su vida Todo por algunos pesos Quedaron grabados, la policía exhibió fotografías de sus rostros a los vecinos de la comuna Con la esperanza de que alguien los conociera, nada, no eran de ahí Ha pasado un año y hasta ahora solo hay un detenido Los otros tres permanecen en el anonimato Quizás con la ayuda de la tecnología que ello puede cambiar Un segundito, un segundito, voy a desactivar Aparecen imágenes sacadas de una película, pero no lo son Un guionista de Hollywood lo llamó El Ojo de Dios Es un software que ya está en manos de la PDI que en julio debiese comenzar a operar Si una cámara de seguridad captó un rostro correctamente gracias al programa No más de cinco segundos, esa cara vendrá acompañada de uno El problema que tenemos nosotros acá como investigadores actualmente Es que tenemos muchos videos, algunos de muy buena calidad Pero sin el software y sin la base de datos y sin este proceso de trabajo No tenemos como llegar a la identidad de las personas que participan en los videos O en las fotografías que nos entregan a la investigación La identidad no aparece por arte de magia Más de 900 mil personas son las que la PDI integró a la base de datos con la que funcionará el programa Son todos delincuentes que en algún momento fueron detenidos por la policía civil París, Londres y Nueva York lo implementaron y la experiencia ha sido más que positiva Para que funcione, todos deben poner de su parte Hasta ahora no existía la lógica de colocar una cámara exclusivamente para captar el rostro de una persona Porque no había forma de identificarla Y hemos tenido ciertas reuniones con algunas asociaciones o retail, por ejemplo Donde hemos dado charlas de que entre un poco en conciencia de esto De que las cámaras ya, más que una herramienta de disuasión Pueden ser utilizadas efectivamente como una evidencia sujeta a peritaje Para instalar cámaras de seguridad, tome nota No deben estar a más de 2 metros de altura Su resolución debe ser al menos de 4 megapíxeles Ojalá tenga una inclinación de 20 grados Basta con poner solo una Si aparece el rostro De su victimario tendrá un 99% de probabilidades De que la PDI te use su identidad En la medida que las cámaras no estén con las recomendaciones Que dan todos los fabricantes estos elementos de biometría facial Que las cámaras no van a servir de nada Más que ver un bello asalto o un bello robo a una fábrica El mismo día del asalto en Nancagua Las condes anunciaban la instalación de cámaras de última tecnología Y el uso del programa de reconocimiento facial Un año de marcha blanca Múltiples reuniones con la PDI Serán los primeros en poner a disposición de la justicia este medio de pruebas Solo sirve para identificar asaltantes También para encontrar a personas con órdenes pendientes de detención Y saber cuándo una medida cautelar de alejamiento de sus víctimas O distintos recintos no se está cumpliendo Expandirlo a poner este sistema en los drones En las cámaras corporales Nosotros hoy día tenemos inspectores que andan todo el día en la calle Con lentes que van grabando Y poner este sistema en todos los lugares que tengamos en la comuna Y que necesitemos controlar Donde se nos produce la mayor cantidad de delitos en el espacio público La seguridad es una tarea de todos La modernización de la persecución penal fue una promesa El ojo de Dios llegó Y al parecer para quedarse Listo Ya A ver este Ya ¿Qué hacemos? Vamos a parar esto Si no va a seguir Ya Entonces Admitir ¿No? Alguien Luis Angul ¿Qué tal Lucho? Bienvenido Bien Entonces Ya Entonces como ha dicho Ferdinand Como lo dijo Ferdinand El ingeniero Ferdinand Entonces ¿Con qué vamos a ver esto? Esto tenemos que verlo Como dice ahí Con Uno necesitamos internet de alta velocidad ¿No? A ver aquí tengo unas diapos Eva ¿No? ¿No? Se está viendo ¿Verdad? Ya Ya Entonces estas son unas diapositivas del profesor Del doctor Esteban Walter González De la Universidad Federal de Luminense en Brasil ¿No? Que habla de Ya Entonces Ferdinand nos ha hablado Se está viendo ¿No cierto? Ya Entonces Ferdinand nos ha hablado de De que necesitamos internet de alta velocidad ¿No? Definitivamente ¿No? Pero yo también per ingeniero internet de velocidad Pero mi mi laptop por más que si siete Se ha colgado cinco veces hoy día ¿No? Entonces imaginan que el procesador Deje de funcionar Que el procesador deje de funcionar Justamente cuando el auto Está yendo a toda velocidad ¿No? Entonces recibe señal de que un niño está pasando Pero le llega como dice Ferdinand Está muy lento pues ¿No? Entonces su procesador también está lento Y lo va a atropellar Y va a frenar de acá de acá Lo va a atropellar Y el carro va a frenar de acá 10 metros ¿No? Entonces necesitamos velocidad de procesar ¿No? Procesar ¿Qué cosa es? Pues ¿No? Es un niño que está corriendo a nuestra altura O de repente es un avión ¿No? No va a confundir un avión con otro carro Pues ¿No? Tenemos que calcular la altura La distancia Necesitamos bastante procesamiento ¿No? Y hasta nuestras Hasta nuestras este Hasta nuestras laptops Nuestros celulares a veces se cuelgan ¿No? Entonces Más que procesador Ahora lo que se utiliza Es el procesador gráfico Lo que se llama el GPU ¿No? Entonces por ejemplo Este es todo un data center ¿No? Este es todo un data center ¿No? Entonces por ejemplo Ahí tienes gigaflops 12,288 Etcétera El otro problema El otro problema de estos grandes data centers Estos si tienen capacidad de procesamiento A estos si le voy ¿No? Como dicen los mexicanos Yo le voy al chivas ¿No? Entonces a estos si a estos Pero no vamos a meter este data center a un auto ¿O si? Aquí Nos conecten ¿No? Como dice Ferdy Nos conectamos por 5G Podría ser Pero también hay otra situación Como dice aquí Es materia de energía ¿No? Esto consume un montón de energía ¿No? Estos data centers Por lo general están cerca a represas ¿No? Estas represas ¿No? Te garantizan pues energía ¿No? Entonces Pero sin embargo Todo ese conjunto de servidores Ahora puede estar en una tarjeta gráfica Entonces Yo también decía ¿No? No cuento ¿Qué auto autónomo? ¿Qué carro autónomo? Se va a colgar acá de nada Va a fracasar ¿No? Pero sin embargo Entonces Esos data centers Ahora entran en una tarjeta gráfica En un GPU ¿No? Ustedes felices Lo utilizan solamente para Lo utilizan solamente para Para jugar ¿No? Pero no solamente sirve para jugar Pues sino para hacer un montón de procesamiento Inteligencia artificial Reconocer que cosa es un niño Otro auto Un camión Un avión A 500 metros de altura Etcétera ¿No? Ya entonces Este es un rank de De esto ¿No? De De sistemas Pues ¿No? De cores ¿No? De sistemas de De data centers ¿No? Entonces por ejemplo Sunway Teihun Lite Esto está en donde Waxin China ¿No? Ni Hao Como dicen ¿No? Entonces esto por ejemplo Fíjense aquí Que dice que Que ocupa 15 mil O necesita 15 mil kilowatts Más o menos Que eso son mil casas Creo que son mil watts ¿Ya? Algo así ¿No? Entonces 10 computadoras Es un amperio Entonces se imaginan Ese es un crimen ¿No? Mucha electricidad Necesitan Eso ¿No? Entonces Eso no vas a meter en un esto ¿No? En un En un En un auto ¿No? El segundo dice Utiliza procesadores Xeon Cuando vas a comprar Comúnmente un 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 este Un Un servidor ¿No? Un silvestre Por lo general te dicen Xeon ¿No? Esa es la tecnología Con la que trabaja ¿Ya? Entonces Pero Y así ¿No? Entonces igual ¿No? Miren potencia Por eso están cerca A A esto ¿No? A este ¿Cómo se llama? A centrales Eléctricas Aquí está ¿No? Un megawatt Son mil casas Algo Algo me acordaba ¿No? Algo me acordaba Listo Santos Dumont ¿No? Ese es en Brasil ¿No? Brasil Bueno hemos Yo he sido profesor visitante El año 2017 En Brasil ¿No? En la Federal de Río de Janeiro Y Brasil No es fútbol y samba Nada más ¿No? Si no es un país bastante desarrollado No tiene nada que envidiarle A A países industrializados Ellos generan su propia Su propia tecnología ¿No? Entonces están creando Este Autos que funcionen con hidrógeno Etcétera ¿No? Ya tiene su propio Sus grandes data centers ¿No? Bueno 371 megawatts ¿No? Necesita ¿No? Entonces ya así Sucesivamente ¿No? Entonces Toda esa situación Ahora Viene En un solo chip ¿Ya? Entonces miren Entonces Ya estos procesadores Ya no se hablan en gigahertz ¿No? Lo que nosotros trabajamos Es gigahertz ¿No? Hablamos ¿No? 2.7 gigahertz Las i7 Etcétera Con memoria cache Etcétera Entonces en estos grandes servidores Que se utilizan Para procesar mil datos ¿No? Entonces Lo traes en una exposición Bueno en el aula virtual Se los vamos a dejar Hay otro ojo de dios en china ¿No? Así como están como ya incursionando Con los autos Autos fantásticos Entre comillas Entonces también tienen cámaras Por todos lados Y te detectan ¿No? Estás dudando Para pasar la Para pasar la calle O algo por el estilo ¿No? Te dicen Te reconocen por tu rostro Y dicen Ay ya este señor está dudando Hay que subirle más puntos Menos puntos ¿No? Entonces para la delincuencia En el Perú ¿No? Necesitamos urgente Ecuador Ya hace años Tiene una red Integrada De lo que es cámaras De videovigilancia A nivel nacional ¿No? Ocurre un delito En cualquier parte del Ecuador Y ¿No? Entonces en 5 segundos Como dicen ya Ya este Quito lo sabe Y lo sabe todo el país ¿No? Entonces eso es este No recuerdo la marca ¿No? Creo que es esto del Huawei ¿No? Ah sí Equipos Huawei han hecho eso ¿No? Listo entonces ¿Eh? Los 7.5 flops 15 flops De 5 precisión 120 tensor Teraflops ¿No? Entonces esa es La tecnología ahora Ya entonces Ah dice ¿No? El Volta se llama esto ¿No? El MOS El acelerador Más avanzado ¿No? Nunca antes construido ¿No? Mírenlo Disfrútenlo ¿No? Esto puede estar En su computadora Bueno ustedes no lo necesitarían ¿No? Pero para hacer esta Inteligencia artificial Reconocer pues el Esto si entra en un auto ¿No cierto? Y justamente Esa es la respuesta A mi duda ¿Cómo un auto Autónomo Puede procesar Tanta información? Porque trabaja No con procesadores Seón ¿No? Ya Si no Está trabajando Con GPUs Entonces la capacidad Por ejemplo 7.5 teraflops Un flop Se llama operaciones En punto flotante Tera Pues Primero es mega Giga y tera ¿No cierto? Ya entonces 7.5 ¿Cuánto sería? Millón, mil millones 7.5 billones De operaciones De punto flotante Por segundo Aquí tienes 64 bits 32 bits 32 bits Etcétera ¿No? Ya Entonces Esta es arquitectura Dedicada a Aprendizaje Projunto ¿No cierto? A inteligencia artificial ¿No? No los quiero Entonces por ejemplo ¿No? Un FP32 ¿No cierto? Tienes hasta Imágenes por segundo Pueden tener a 250 Tensor Cores ¿No? Pues 2.4x ¿No? 2.4 veces Más rápido Etcétera ¿No? Ya Entonces En Tensor Cores Es la familia del Volta Entonces Todo esto se necesita Pues Procesar ¿No cierto? Primero tienes que procesar Pues ¿No? Y después este Mandarlo por internet ¿No? O viceversa pues ¿No? Mandas la imagen Y no creo ¿No? El auto tiene que Tiene que tener su propio Ahí Ya entonces Aquí Aquí es más o menos Como ve pues ¿No? Se han dado cuenta Interesante ¿No? El autito frena No frena 3 metros antes ¿No? Frena unos 7 metros Antes de que De cuando detecta un objeto ¿No cierto? Entonces Para eso necesitamos Altísimo Yo Bueno Este Si metemos una laptop Una i7 Con windows encima En una En uno de estos En uno de estos autos Para que haga todo ese Procesamiento de mira A qué distancia está Aquí hay otro señor Una bicicleta Este no es uno De repente esta señorita Se para ¿No? Está con el whatsapp Se paró Entonces es un objeto Este Parado Pues no Sin movimiento Pero este ciclista ¿No? Está a qué velocidad Está viniendo Etcétera ¿No? Ya entonces Si le metemos nuestra laptop Ahí Una i7 aquí es Se va a chocar el carro ¿No? Aunque ya ha habido un incidente En el otro video Que no quise mostrarles ¿No? Este ¿No? El 18 de octubre 2020 Dice que Un auto se rozó Con un camión ¿No? Uno de los autos Fantásticos Se rozó con un camión El primer incidente Que ha ocurrido ¿No? Entonces revolución Entonces ya está aquí ¿No? Entonces la revolución Del deep learning Del Del Este ¿No? Aprendizaje profundo De la inteligencia artificial ¿No? Así estamos ¿No? Incluso ya están diciendo ¿No? Que hasta los programadores Podemos ser Podemos ser Reemplazados ¿No? Ya hay una inteligencia artificial Que está Que está este Escribiendo programas ¿No? Entonces Contra la corrupción Por ejemplo ya hace Un buen tiempo Yo he escuchado Que en Japón por ejemplo Hay este Un robot ¿No? Una una inteligencia artificial Ya está ocupando Una alcaldía En una de las ¿Cómo le llaman allá? Fiscal No Fiscalías no En una de las provincias ¿No? En Japón no recuerdo Como le llaman ¿No? Uno de los distritos creo ¿No? Entonces ya hay eso ¿No? Entonces Eso sería importante Porque este señorcito No tiene ambiciones No tiene trampa No quiere viajar a Este ¿No? El fin de año Aruba ¿No? Etcétera Entonces Va a trabajar bien ¿No? Y creo que ese sería ¿No? Uno de los Uno de los Objetivos Uno de la De las principales Utilidades que se le va a dar A futuro A la inteligencia artificial Entonces Personal Club Todo ese conjunto De servidores Que han visto Ahora es Aquí sí ¿Ya? 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 GPUs Tesla V100 Teraflops 480 Teraflops Solo en esta maquinita Claro Como han visto ya En las En las cabinas internet Etcétera Nvidia Es quien manda ¿No? Una de las De las De las Fábricas de las marcas Que mandan en lo que es Cuestiones de GPU ¿No? Memoria de GPU 64 Gbps Tensor Cores 2560 Cuda Cores 20.480 ¿No? Bueno tiene sus Su Seón Su procesador también Pero tiene 20 núcleos ¿No? Un Seón de 20 núcleos Eh Con memoria compartida 256 Etcétera ¿No? Ya Entonces datos No, no, no lo voy a dar Lo vamos a subir Estas diapos a la ola virtual No se preocupen Si quieren esto Si quieren Profundizar ¿No? Entonces aquí está ¿No? El Jetson TX2 ¿No? Trabaja pues Procesando imágenes De toda una ciudad En San Francisco ¿No? También ¿No? ¿No? ¿Y cuánto necesita? 12 watts Nada más Para funcionar Pero en cambio Los gigantones De servidores Que hemos visto Megawatts ¿No? Como mil No se Unos 14 mil 20 La energía de 20 mil Casas ¿No? Entonces eso sale caro Ya A ver ¿Cuál es la magia? Dice ¿No? GPU Pro ya Paradigmas de programación No lo vamos a hacer Estos puedes tener 20 100 Puede estar 2000 5000 10000 Entonces tú lo utilizas para juegos Entonces los profesionales de computación De informática Sistemas Pueden utilizarlo para aprendizaje profundo ¿No? Metes un auto Eso Si puedes meter a Un auto ¿No? Entonces esto ya es arquitectura Es un poco Este Muy técnico No lo voy a tratar Pero por ejemplo Entonces ingeniero ¿No? Este usted Oye no se ha compartido Y no me han dicho nada Si está compartido ¿Verdad? Ya a ver a ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está mi diapo? ¿Dónde está mi diapo? Ya 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 Ok 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 Ya listo Ahí están ¿No cierto? Entonces a ver Por ejemplo ¿No? Ebay.com Entonces estas Esta tecnología Que utiliza GPUs Por ejemplo ¿No? Tegra K1 Ya viene en Xiaomi En Xiaomi Miren 400 Ingeniero Vamos a gastar mucha plata No miren 470 solcitos Esta En una tablet ¿Ya? Entonces Google ¿No? Que es uno de los pioneros En crear los Los autos Este Autónomos ¿No? Utiliza ¿Qué cosa? Este GPUs ¿No? Entonces Esta tecnología Tegra K1 Con Teraflops Esto más o menos será 1.7 Teraflops Ya viene En tu tablet Ya viene en tu mano No necesitas Estar conectado No necesitas Estar conectado A A una central hidroeléctrica ¿No? Entonces Aquí hay otro Tegra K1 ¿No? Miren 620 Más 300 Y así ¿No? Hay unas tablets De Google También Bueno ya El tiempo nos gana No, no Pero es cuestión de buscar Y también ¿No? Las tablets de Google También ya están Con Este Con Tegra ¿No? Lo que es este GPU ¿Listo? Entonces Entonces Eso es lo que Ya está Disponible Eso es lo que Ya está Disponible Ahora ¿No? Luego Entonces Para hacer Ya se están yendo Entonces Para hacer este Un poco de TensorFlow Vamos Mejor dicho De App Inventor Vamos a hacer Les voy a Vamos a hacer un repasito Cortito no más Por ejemplo Este Internet de las cosas ¿Qué significa? Que yo pueda Dominar Mis Mis estos ¿No? Entonces teníamos El circuito integrado El S32 Y vamos a ver ¿Cómo puedo Mandar a mi cajetera ¿No? Desde mi celular ¿Cómo le puedo mandar A mi cajetera Una señal de encendido? ¿Con quién? ¿Con quién eran Los que han estado El día de ayer? ¿No? Este El ingeniero John Expuso Personaliza tu correo Con el nombre de tu negocio Para que se ve Expuso Sobre un circuito integrado Que es el tamaño De nuestra uña ¿No cierto? Que tiene wifi Que tiene conexión a internet Este se llama El circuito integrado Exp32 Esa cosita es Es acerca del módulo ESP8266 Y el módulo ESP32 Y lo que voy a indicar Son características Que se cumplen Para los dos módulos Y al finalizar Este video Ustedes tendrán Más amplio El panorama Acerca de los alcances Que pueden llegar A realizar Con dichos módulos Así que Iniciemos Lo primero Que hay que conocer Con respecto A estos dispositivos Es que los mismos Nos permiten Comunicarnos Con una red Inalámbrica Wifi Y estos dispositivos Se pueden configurar Como servidores Como clientes Y también Como access point En si Estos dispositivos Pueden trabajar Bajo los protocolos TCP IP El protocolo UDP El protocolo web Y el protocolo MQTT Ahora hablaré Acerca de la definición De cliente Y servidor En si El cliente Es el dispositivo Que realiza Una petición Mientras que El servidor Es el dispositivo Que devuelve Una respuesta A modo de ejemplo Voy a indicar Lo siguiente La página web Que ustedes Están observando En este momento Está alojada En un servidor Y cuando nosotros Con nuestros dispositivos Móviles Nos conectamos Hacia la dirección De dicha página web Lo que estamos haciendo Es indicándole A la computadora Configurada Como servidor Que nos devuelva Una información Que en este caso Es el contenido De dicha página web En si Este principio Se cumple A nivel de lo que Es los módulos ESP En donde El cliente Le realiza Una petición Al servidor Y este le devuelve Una determinada Información Y se pueden configurar A los dispositivos ESP8266 Y ESP32 Como clientes Y como servidores Tanto si trabajamos Bajo el protocolo TCPIP El protocolo UDP El protocolo web Y también El protocolo MQTT Con respecto Al access point OAP Es un punto de acceso Que permite Que diversos dispositivos Se conecten Hacia el mismo En este caso Todos los dispositivos Que conozcan La clave De este punto De acceso Pueden comunicarse Con dicho Access point Para poder Establecer una red En si Esa es la definición De access point Y también Es la configuración Que se puede realizar Tanto con el módulo ESP8266 Y con el módulo ESP32 Había indicado Que los módulos Wi-Fi Una vez configurados Como clientes O como servidores Pueden trabajar Bajo los protocolos TCPIP UDP MQTT Y HTTP Con respecto Al protocolo TCPIP Lo que hay que conocer Es lo siguiente En este caso El cliente Establece Una conexión Con el servidor Para proceder A enviar Los datos Desde el cliente Hacia el servidor Y por otro lado Este protocolo Lo que nos permite Es verificar Que los datos Lleguen con éxito Ahora Con respecto Al protocolo UDP En este caso El cliente También se comunica Con el servidor Como había indicado Pero cuando El cliente Envía los datos Hacia el servidor Lo único Que hace es Simplemente Enviar los datos A una dirección Y el cliente Desconoce Si toda la información Le ha llegado En el orden Que se ha enviado En sí El protocolo TCPIP Lo que me permite Es asegurarme De que haya llegado Un dato Mientras que El protocolo UDP Simplemente se encarga De enviar una información Hacia el servidor Pero desconocemos Si el dato Ha llegado Con éxito Y algo Que podrían Concluir Es que El protocolo TCPIP Es mejor Que el protocolo UDP Pero todo depende De la aplicación Que se esté desarrollando Por ejemplo Si nosotros Tratamos de verificar Una huella Y tenemos que enviar Desde el cliente Hacia el servidor Dicha información Nosotros no podemos Arriesgarnos A que no les llegue La información Completa Y en este caso Utilizaríamos El protocolo TCPIP Por otro lado Si lo que El protocolo MQTT También es una comunicación Entre cliente Y servidor Y en este caso El cliente Lo que hace Es enviar Un mensaje Hacia el servidor Y por otro lado El servidor Se encarga De actualizar Dicha información En todos Los clientes Que estén Conectados A dicho servidor Por ejemplo Asumamos que El cliente Uno ha encendido Un poco Por lo tanto Todos los demás Clientes tienen Que conocer Que dicho Foco se ha Encendido Así que también Actualizan su Estado En sí Esa es la comunicación MQTT A breves rasgos Esto lo pueden observar Por ejemplo Cuando se controlan Luces A nivel de lo que son Los dispositivos móviles Digamos que Yo tengo Dos dispositivos móviles Entonces A través de Un dispositivo móvil Lo que hago Es que Se comunique Con un servidor Y este servidor Se encarga De encender El foco Y posteriormente Este servidor Lo que hace También Es notificar A el otro Dispositivo móvil Que dicho foco Se ha encendido Para que actualice El estado En sí Ese es un ejemplo A nivel de la comunicación MQTT Y todos los protocolos Que acabo de mencionar Son utilizados A nivel de domótica Pero El protocolo MQTT Es más Utilizado A nivel de lo que es Y a la parte De control De diferentes Artefactos De el hogar Con su Suficiente Creo ¿No? A ver Estamos vivos Sí Todavía estamos vivos Ya Entonces ¿No? Entonces Eso era El integrado ¿No? Principalmente Vamos a Vamos a esto Mientras Mientras esto Mientras explicamos Alquito Entonces Este es un integrado Que es ¿No? Este Del tamaño De nuestra uña Un poquito más largo ¿No? Lo está fabricando Una empresa china Ya Este Tiene su dirección IP ¿No? Entonces Si tiene dirección IP Nos podemos comunicar ¿No? ¿Cómo nos caer Los que no son del área Entonces Una dirección IP Por ejemplo Es como tu DNI En el internet ¿Ya? Entonces Google Es Google Es el nombre Este Humano Entre comillas ¿No? Pero si averiguamos Google tiene una dirección IP Su DNI ¿Ya? Entonces Si en la casa Tenemos una dirección IP Entonces Este Desde nuestro celular Lo podemos Podemos acceder a eso ¿No? Entonces Para eso Está Este señor ¿Ya? Aquí les he hecho un tutorial ¿Ya? Está con flequitas Todo Como Como me gusta hacerlo Entonces Lo primero Que tenemos que hacer Es entrar aquí App Inventor ¿Ya? El App Inventor ¿No? Entonces Vamos a seleccionar Create Apps Esto aquí Ya ¿No? Entonces Ya ahí está Nos da una serie De cositas Etcétera Entonces Sin Sin saber Programar Podemos Mandar Este ¿No? Podemos hacer Aplicaciones A ver Vamos a hacer Dos aplicaciones Rapiditas Aquí las tengo Hechas ¿Ya? Aquí lo tengo Hecho ¿No? Por ejemplo A ver Vamos a grabar Este es el Con el Cómo controlar Un dispositivo ¿No? Entonces Vamos a entrar A mis proyectos ¿No? Entonces Por ejemplo Día Dos ¿Qué he puesto aquí? Ah ya ¿No? Reloj Ah ya Se hizo esto ¿No? Se ha vencido La sesión En el aula virtual Se los voy a dejar Ya se venció La sesión Entonces Ahí Ya Proyectos Mis proyectos ¿No? Entonces Día dos ¿Era día dos? Sí Era día dos Carga No Entonces Aquí Vamos a Vamos a hacer Una aplicación Cita Ya la tengo Hecha También Se las comparto En el aula virtual ¿No? He estado Probando Pues veamos Pues cómo se hace Esta aplicación ¿No? Entonces Aquí Lo que vamos a hacer Es principalmente Reproducir Una musiquita ¿No? ¿Ya? Aquí arriba Por ejemplo Pueden ver Ustedes Que está en español Lo chistoso Es que también Bueno Los que tenemos experiencia Programando Hemos visto que Por más que esté en español Este Los controles Los objetos Las cositas Para programar Este Siguen en Siguen en inglés ¿No? Pero en este caso No Entonces Vamos a hacer Un nuevo proyecto Vamos a ver Cómo Cómo se hace Una aplicación Es rapidito Pues vamos a ver ¿No? Crear un nuevo proyecto Entonces vamos a colocarle Día dos ¿No? Este ¿Qué cosa? Este Music ¿Ya? Así Y esto Ya Ahí está ¿No? Entonces ese es el tamaño Del teléfono celular ¿No es cierto? Es el tamaño del teléfono celular Entonces vamos a cargar Tres botones ¿Ya? Vamos a cargar Tres botones ¿No? Entonces botón uno Así ¿No? Ahí ya Aquí Arrastrar ¿No? Se llama eso ¿Ya? Y otro botón más Listo Ya está Ahora Necesitamos Este Medios ¿No? Aquí a ver Vamos a bajar Vamos a bajar Y aquí medios ¿No? Entonces aquí dice botón Ya van a tener para Para esto ¿No? Para repasar Este manual Entonces aquí medios Y aquí por ejemplo Reproductor ¿No? Arrastramos Y desaparecido ¿No? Desaparecido Está aquí abajo Mira Este era ¿No? Reproductor Y lo hemos soltado aquí En nuestro celular De ejemplo Bueno Alguien quiere entrar ¿Se animó? Ya Este ¿Dónde estamos? Aquí estamos ¿No? Listo Entonces tenemos eso ¿No? Ahora ¿Qué más? Ya Vamos a seleccionar El botón 1 Y le vamos a cambiar El texto Lo que nos muestra Le vamos a mandar Le vamos a cambiar A play Aquí abajo Aquí abajo estoy Aquí abajo estoy Ya Play Enter Ahí está Ya está Play ¿No cierto? Y después El botón 2 Lo voy a cambiar Aquí abajo estoy Aquí 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 ¿No? A pause Pause Listo Y el último Lo vamos a Cambiar a Stop ¿No? Que diga Stop ¿No? Un reproductor de música Estamos haciendo ¿No? Listo Ahí está ¿Ya? Entonces ahora Nos falta Este Buscar ¿No? Una música Ya la he bajado Entonces aquí a la derecha Fíjense Aquí a la derecha Tenemos Aquí a la derecha Tenemos reproductor ¿No? Reproductor ¿Ya? Luego ¿Dónde está? Hay origen ¿No? Ya aquí Origen Y voy a Subir archivo Ya Seleccionar archivo Y aquí Yo ya Había puesto Una música ¿Dónde se perdía la música? Descargas Ya Grupo 5 ¿No? Ya Listo Aceptar No Estos Aquí están Nuestros objetos Que estamos haciendo Listo Ya Ya que está aquí ¿No es cierto? Propiedades Botón Reproductor ¿No? Bucle Para que siempre Se dé este volumen Un poco altito Nos gusta la música Ahí ¿No es cierto? Ya ¿Qué más? Entonces ¿No? Aquí está ¿No? Medios Aquí dice ¿No? El El archivo Que acabamos de subir Ya Ya hemos buscado Todo eso Listo Ahora Vamos a irnos Ya está Entonces Hemos hecho La interfaz De nuestra De nuestra aplicación Un comando Que Donde se vamos Vamos a Cargar la musiquita Y un botón Para play Paus Y stop ¿No? Para terminar ¿No? Listo Ahora Vamos a ir Aquí a la derecha Aquí a la derecha Dice bloques ¿Se dan cuenta? Bloques ¿No? Ahí Ya ha cambiado Nuestra interfaz Ya ha cambiado Nuestra interfaz ¿No? Entonces Yo voy a jugar Primero con el botón Uno Aquí A la izquierda Abajo Dice botón Uno Ya está ¿Y con cuál De sus De sus De sus Funciones ¿No? Métodos Le llamamos Técnicamente Este de aquí ¿Ya? Este de aquí ¿No? Ya está ¿No? Luego ¿Qué más? Ahora Miren Tenemos El reproductor Seleccionamos Aquí a la izquierda Reproductor ¿No? Y Seleccionamos Reproductor Uno Iniciar Ahí está ¿No? En el mouse Se ve Aquí Ya está ¿No es cierto? Y ahora voy a hacer Que estos bloques Miren Vamos a armar Nuestros rompecabezas ¿Ya? Y aquí está Y lo colocamos Ahí Hasta sonado ¿No? Ya Ahora Para botón Dos En botón Uno Hemos hecho Botón Dos Me equivoco Ah ya Está bien ¿No? Botón Dos Ya Botón Uno Aquí Botón Dos Vamos a ordenar Aquí Y botón Dos Vamos a decir ¿No? Seleccionamos Este reproductor Aquí a la izquierda Y que dice Pause ¿No? Entonces Reproductor Uno Pausar ¿No? Jalamos El bloquecito Y lo colocamos Aquí adentro Estamos armando Nuestro rompecabezas Luego Botón Tres Ay 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 Entonces Jalamos 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 Ya está Y reproductor Uno Detener Ya Otra cuestión ¿No? Otra cuestión Ya está Entonces así No he ingresado No he ingresado Ni una Ni una sola línea De código No he ingresado Ni una sola línea De código Como se pueden dar cuenta ¿No? Como se pueden dar cuenta No he ingresado Ni una sola línea De código Y aparte Hay que fijarse aquí Aquí hay que fijarse Caramba El mouse Su bolita Hay que limpiar Los antiguos ¿No? Los queremos conocer El mouse con bolita Ya no Este es un infrarrojo Y aquí ¿No? En este X ¿No? Hay que fijarnos Si estamos en error No estamos en error No hay ningún error Entonces nuestra aplicación Está perfecta Ya Ahora ¿Qué más tenemos que hacer? Vamos a ir En todo caso A Ya Aquí Nos vamos a regresar Al modo diseñador Vamos a grabar Nuestro proyectito Proyecto Guardar proyecto Y nos vamos a diseñador Ya está ¿No? Entonces Otro le vamos a aumentar Por ejemplo ¿No? Por ejemplo Le vamos a aumentar Selector de imagen Ahí está No Selector de imagen No era Borrar No quiere borrar Ya dejémoslo ahí Entonces ¿Ya? ¿Dónde está? Ah no No pues esto No Está mal Está mal No quiere borrar A ver ¿Dónde le meto? A ver Botón derecho No quiere Borrar Aquí está Borrar Borrar No 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 Ese no es Interfaz de usuario Acá arriba Imagen Y ahí está Imagen ¿No? Y por ejemplo ¿No? Para adornar Pues nuestra aplicación ¿No? Esta es una aplicación Para Android ¿No? Entonces Foto Aquí en foto Aquí aquí Mi mouse está terrible Foto Entonces foto Subir archivo Aquí está Seleccionar Y ese no E E E E E Unab 2021 1 O al final ¿Dónde tenía? Aquí está ¿No? Iod Día 2 ¿No? Ya está ¿No? La imagen Listo El auto Vamos a Colocar En el alto Un 25% De la imagen Aceptar Y el ancho Vamos a colocar Un 30% Esta Nuestra aplicación Y ahora ¿Qué hacemos? Miren Así es Entonces Lo bonito De esto Es que El app Inventor Es que Aquí ¿No? En bloques ¿No? A la derecha Vemos bloques ¿No? Jalamos el bloque Nomás Que le corresponde Un botón Y después Dentro de ese botón Cuando haga clic ¿Qué vamos a hacer? Llamar al otro objeto Para iniciar ¿No? El otro botón Para pausar Y el tercer botón Para detener Murió la flor No hay más Que hacer Listo ¿No? Y para variar Nos dice Aquí Que tenemos Aquí Aquí Que tenemos Cero errores ¿Ya? Entonces Todo está bien Ya está Entonces aquí Vamos a hacer lo siguiente Miren Aquí arriba Dice Generar Y vamos a Descargar la imagen Generar código QR Si es que tienen Celular a la mano Este ¿No? Y lector de QR O ahí también Va a salir El ¿Cómo se llama? El El enlace ¿No? Ya Generar Va a demorar Un ratito Ya está ¿No? A ver Copiar Dirección De enlace Se los Coloco aquí Ahí tienen Con Grupo 5 Y les voy a dar Todo el material No se preocupen ¿Dónde estoy? Aquí ¿No? A ver Un minutito Para que puedan Hacer este Su ¿No? Este Descargar la aplicación Por el QR Ya les doy un minuto De la aplicación ¡Nos vemos! De la aplicación De la aplicación Suficiente, me parece, ¿no es cierto? Ya, a ver, ¿cuántos estamos vivos? 50, está bien, suficiente, los más machos, ya, listo, entonces, wow, se aumentó un hito, ¿no? Entonces, ya está, hemos creado una aplicación para nuestro Android, ¿alguien lo ha logrado descargar? A ver, en el chat. ¿Verdad? No, acepta, no, si hemos estado haciendo pruebas, ahorita lo vamos a ver, si no, ¿ya? Lo vamos a hacer, no, si tiene que aceptarlo en mayúsculas, si no, ¿ya? IOS 20, 21, 1, ¿ya? Listo. A ver, ¿qué más hacemos? Ya, entonces, listo, no hemos hecho, hemos creado una aplicación simple y llanamente con hacer, bueno, arrastrar algunos objetitos y encima hacemos una lógica de bloques. Muy bien, ingeniero, qué bonito, ¿no? Pero, ya, ahora me dice, pero, ¿qué sucede, no? A ver, ¿ya? ¿Qué sucede? ¿No? Ingeniero, ya, estamos en un curso de Internet of Things, ¿no? Internet de las cosas y usted nos está haciendo una aplicación para celular. Bueno, les he mostrado cómo hacer, porque nos ganan la hora, ¿no? Bueno, yo sé que están cansados, quiero hacer una demostración rápida, ¿ya? Han sido, este, fructíferos estos dos días, ¿no? Inclusive para el que habla, pues, ¿no? Compartir con colegas de, de bastante, ¿no? De bastante experiencia, ¿no? Ya, entonces, ¿qué sucede? A ver, presten atención. ¿Dónde estoy? Aquí está UL libre. A ver, vamos a... ¿Cuántos hay? Ah, está dando error. Es mi esto, creo. Ya, ya lo vamos a cargar, ¿ya? Es que hemos salido. A ver. Ya, entonces, a ver, presten atención. Ya lo vemos después, ya está un poquito lento. Es que el... Miren, este es Zambugle. Todos conocemos a Zambugle. Pero ya les he dicho, para estar en Internet, para que me puedan encontrar en Internet, ese es el nombre humano. Yo puedo tener... Yo debo tener internamente una dirección IP. La vamos a buscar, ya, la mala, ya. Dirección IP de Google. No ha aparecido, ¿no? Oh, ya, entonces. A ver, vamos a ver aquí, ¿ya? Vamos a hacer pinggoogle.com Ah, eso nos está dando en IP versión 6. Ya no nos da versión 4, ¿no? Pero fíjense que aquí tiene una dirección IP. En versión 6 no importa, pero esa es la dirección de Google. Pues nosotros estamos viendo páginas web. Entonces, este señor es un servidor de páginas web. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Entonces, si yo quiero controlar mi televisor, ya, por ejemplo, ¿no? Estoy, estoy, este, tengo que apagar, ¿no? Justo lo que hablaba en el último video es, este, encender el foco, ¿no? Ya, entonces, yo, yo, ¿no? Encender los focos, ¿no? 6 de la tarde hay que engañar a los choros, pues, ¿no? Hay que engañar a los choros y prender los focos, pues, pero, pero sucede, ¿no? Y quiero irme a la fiesta, donde sea, ¿no? Prender la radio para que la gente crea, para que los amigos de lo ajeno piensen que yo estoy en mi casa, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede? Pues justo tengo una reunión en el trabajo y no salgo. Ya son 8 de la noche. Las luces de mi casa están apagadas, ¿no? Los amigos de lo ajeno ya le están guiñando el ojo a mi casa, ¿no? Entonces, estos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, lo que nos ha expuesto el Inge John ayer, por ejemplo, no tiene Wi-Fi, entonces se conecta a Internet. Si se conecta a Internet, tiene una dirección IP. ¿No? Entonces, aquí, como esto le dice al foco, oye, préndete o apaga. ¿No es cierto? Entonces, nosotros, lo que a nosotros nos interesa, en todo caso, es saber la dirección IP de este señor. Ya, mi computadora, a ver, no me van a hackear, por favor. Ya, IP Confix, ¿no? Ya, esta es mi dirección IP de mi computadora. 192, 166, la dirección en Internet. Es imposible que un dispositivo esté conectado a Internet si no tiene dirección IP. Ingeniero, este, ¿cómo se llama? Mi celular está conectado a Internet. Si tu celular está conectado a Internet, significa que tiene dirección IP. Entonces, yo quiero prender los focos de mi casa, este, por Internet. ¿No es cierto? Eso es por Internet de las cosas. Entonces, este señorcito, que es el tamaño de mi uña, se conecta al Wi-Fi, ¿no es cierto? Y ahí tiene unas salidas que le dirá, apágate o prende los focos. ¿No? ¿Cómo hacemos eso en App Inventor? Lo voy a explicar nomás. Ya no lo voy a hacer. Pero es simplemente jalar, jalar, pues ya han visto, ¿no? Es jalar controles, armar nuestro rompecabezas, y murió la flor. Este es, creo, día 2B. Aquí está. Esta aplicación, ¿no? Está en el documento, está en el documento que les voy a compartir en el aula virtual. ¿No es cierto? Ahí está, paso a paso, ahí está, ¿no? ¿Dónde está? Con flechitas así, ¿no? Flechitas. Y a mí me gusta hacer las cosas así, ¿eh? Flechita, ¿dónde está? Oh, botón, aquí esta flechita, ¿no? Aquí otra flechita, aquí, ¿dónde está? Para que no te marees, ¿no? Didáctico, didáctico, para que no te pierdas, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí selecciona 1, aquí, 2, aquí, etcétera, 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 ¿no? Así, didáctico tiene que ser. ¿Ya? Para que aprendan. ¿No? Entonces, eso, el PDF, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, jalo un textbox, jalo un botón enviar y jalo una etiqueta. ¿Listo? Entonces, ¿qué otro objeto más hay aquí? Eso es lo que los programadores comúnmente sabemos. Pero, por ejemplo, miren, miren, miren. Presten atención. Aquí hay una, ¿no? Que dice conectividad, ¿no? Dentro de conectividad, miren, hay cliente Bluetooth, servidor Bluetooth. No puedes hacer una aplicación que sea servidor Bluetooth. Y web. Yo quiero encender, repito, yo quiero encender los focos de mi casa. Los quiero encender por Internet. ¿Ya? Entonces, este web, arrastro hasta aquí. No se va a notar. Aquí abajito va a decir. Y aquí en los componentes dice, ¿no? Texto, por esta técnica. Ya le cambió al nombre. Dice, este es el texto enviar. Este es el botón enviar. Una etiqueta aquí, ¿no? Que se ve. De repente hay error, ¿no? De repente te va a decir, no contés. Ahí sin preocupación. Uy, el choro ya entró. Se ha robado mi foco. Se ha robado mi cafetera. Preocupación, ¿no? De algo que está pasando, ¿no? Ya si ahí te va a salir el error, ¿no? Y en este web. ¿Listo? Ya está. Entonces, en ese web. Yo puedo colocar direcciones IP. No. Una partecita lo podemos hacer aquí. A ver, a ver, a ver. Un rato, un rato, un rato, un rato. Ya. Ah, este es el esto. Otra aplicación. Ya. Entonces, eso tiene que quedar claro. Entonces, ese circuito integrado. Nos garantiza una dirección IP. Por tanto, yo estoy en internet. Mis focos quiero prender y apagarlos desde internet. No. De repente me iba a Arequipa, ¿no? Ya son a la una de la mañana. Tengo que apagar el foco. Pues, no se va a quedar prendido todo el día, ¿no? Listo. A ver, ¿qué más? Entonces, nos vamos a ir a bloques. Ya está nuestra interfaz. Nos vamos a ir a bloques. Y aquí está nuestro, nuestro laberinto hecho. Nuestro laberinto, no. Nuestro, este, nuestro rompecabezas está hecho. Entonces, dice aquí. Víjense, este de aquí. Cuando el comando ejecutar, diga, haga clic. Entonces, poner web1 como su URL y el texto, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Entonces, esto ya está, ¿no? Ahí lo explicamos, ¿no? Entonces, aquí. Ejecutar, poner web1, URL, unir con, este, ¿no? El control. No, no, no. Esa es la dirección IP de mis focos. El S32 me ha logrado dar una dirección IP. ¿Ya? Entonces, texto, enviar punto texto. ¿Qué cosa es? ¿Qué comando le voy a mandar a mis focos? Aquí. No, entonces, por ejemplo. La letra L, no, no le voy a mandar. No, low. Apaga. No, o le voy a mandar la letra. No, entonces, pero no, 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 no estoy haciendo una aplicación para que prenda el foco las 24 horas durante toda la semana, pues. ¿No es cierto? Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Una de la mañana, ah, tengo que apagar los focos de mi casa. Entonces, aquí, en esto, en este, en este textbox, ¿no? Este, mejor dicho, lo apago con low y lo voy a prender con H, ¿no? Ese es un comando que maneja el ESP32, el circuito integrado. Por eso dice aquí, texto enviar y qué texto tienes. Ya, entonces, esto lo podemos volver a hacer rapidito nomás. Entonces, ya, aquí está, ¿no? Botón enviar con clic. Ya, ahí está. Botón enviar con clic. Tiene dos errores. Ya, vamos a ver, ¿ya? Después, poner web URL1, que dice aquí, ¿no? Entonces, web. Un ratito, ¿cómo está este bloque? URL1, ¿cómo, no? Ya, URL1, entonces, web. ¿Dónde está? Es uno, ¿qué color es? Ah, verdecito, ¿no? La web1, hago aquí. ¿Dónde está? Web1, URL1, ¿dónde estás? Ah, aquí está, ¿no? Poner web1, URL1, ¿cómo, no? Entonces, este bloquecito, voy a jalar aquí. Ya está. Uy, no quiere entrar. Ya. Ya está. Algo está pasando. Seguro porque estoy colocando doble, ¿no? Después, ¿qué más? Unir. Ese es en el texto, aquí. Aquí, aquí. Texto. Texto es join, ¿no? Dice en inglés, ¿no? Y aquí está. Y aquí lo voy a encajar en mi rompecabezas. Ya está. Y después, un texto nada más. Entonces, texto. Texto nada más. Este de acá arriba es ese bloque. Ya está. Ya. Entonces, la dirección IP voy a escribir, ¿no? Ya, de alguna forma, ya esa es otra clase, ¿ya? Eso ya les comunico, este, de repente, internet, o mejor dicho, redes básico, ¿no? Un cursito organizaremos, ¿no? Ya, entonces, miren, ya está. ¿No? Entonces, unir, ¿con quién? Con esa dirección. Esa es la dirección IP, ¿no? De mis focos. De mi circuito integrado. Vuelvo a repetir. Después, este texto, ¿no? Texto dice punto texto. Aquí, ¿no? Texto punto texto. ¿Dónde está? Punto, ¿no? Visible. Texto. Habilitado. Texto punto texto. Enviar punto texto. A ver, a ver, a ver. En los verdes está, ¿no? Dice color de fondo. Habilitado. Tamaño. Texto enviar punto texto. Este texto. Wow, no hay. Ay, ¿qué pasa? ¿Dónde se metió? Aquí está. Texto enviar punto texto. Aquí está. Y lo suelto en el rompecabezas, ¿no? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que el control de página 1 se vaya a esta dirección IP y le entregue un comando. Este comando. Ya, este comando. Entonces, este bloque de acá abajo dice que nos regrese, ¿no? Tenemos que, de repente nos da error o nos dice código 200. Dice excelente, ¿no? Logramos el, la conexión, logramos prender nuestros focos sin problema, ¿no? Es un servidor web. No quiero entrar en detalles técnicos. Entonces, web 1, obtener, ¿no? Aquí está, ¿no? Tiene que ser get, ¿no? Ya, http get. Ya, listo. Entonces, eso vamos a poner aquí adentro. Y así, ¿no? Entonces, esto de aquí es cuando obtener el texto, ¿no? Ya, entonces, la etiqueta, poner en la etiqueta el código de la respuesta, ¿no? Este, es de web, ¿no? De este web, de este web, ¿no? Es decir, no, aquí vamos a, en el diseñador, aquí abajito vamos a colocar lo que nos está contestando el S32, ¿no? Sí, ok, logramos prender los focos. Código 200, ¿no? Y si te sale el 440, ah, ya me robaron la casa, ¿no? Y listo. Entonces, así de simple se trabaja. Entonces, ¿qué más queda hacer? Nada más, así, de rápido. Generar código QR o guardar la aplicación en mi ordenador y después subirlo a mi celular. Ya, solo que aquí está dando problemitas. No sé de dónde. A ver, vamos a borrar esto de acá, ¿ya? Voy a borrar los seis bloques, ¿no? Ah, era por eso, porque está doble. Ya, así de simple. Era por eso. Está doble. Bueno, para que vean cómo se arma el rompecabezas, nada más se ha hecho que doble, ¿no? Pues me voy a diseñador. ¿Cuántos hay? Ah, 49, los más machos. Ya, entonces, listo. Ya, ¿y ahora qué hago? Generar. Igual que la otra vez. Igual que la anterior aplicación, ¿no? Igual que la anterior aplicación. Vamos a ver. Bueno, bueno, esto de aquí está en una segunda esto. Vamos a crear una, si no es con el circuito integrado S32, lo haremos pues con un Arduino, ya. Con un Arduino vamos a crear un servidor para que podamos entrar desde Internet y poder prender nuestros focos, ¿no? Pero bueno, ya si quieren bajarlo. Listo. Bien, jóvenes, a ver, vamos a ver el aula virtual, ya. Hasta ahí mi exposición de Internet y las cosas de App Inventor. Manuales se los voy a dar en el aula virtual. Este tutorial es en el YouTube, en el Internet, ahí como cancha, ¿no? Ahí vamos a verificar nuestra aula virtual. A negocios.com slash oliva, ¿no? Si está entrando, aquí abajo, wow, esta imagen está así. Estas aulas virtuales necesitan bastante esto, ¿no? Pero esto vamos a terminar de grabar, ¿ya? Ingeniero Wilson, algunas indicaciones. Antes de terminar nuestro webinar. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Gracias.